¡Largaron el premio First One! Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista el número 12, tira pequeña ventaja sobre el 8 que va resueltamente, busca la vanguardia. En la tercera ubicación viene corriendo el 7, ganando terreno abierto el número 6. Más abierto se viene desempeñando el 10 y ganando terreno por el lado exterior de la pista el 11. Más atrás viene corriendo el 15, por dentro el 5. Enfrenta ya la señal indicatoria de los 1.000 metros invariantes pasó a comandar la carrera. Ahora el 8 va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el número 6. Al pescuezo viene corriendo por dentro el 2. En la cuarta ubicación el 11, ganando terreno por el lado interior de la pista el número 7. Abierto se viene desempeñando el 15. Más abierto el 13, por dentro el 5. Van en busca ya de la señal indicatoria de los 600 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntero el 8 enseña el camino. En su busca abierto el 6 por el centro de la pista el 11. Por dentro viene corriendo el 2. En la quinta ubicación el 7 del fondo viene estropezando el 15. Y por dentro el número 5. Descuentan los competidores los últimos 300 metros para el disco como puntero. El 8 enseña el camino, tres cuerpos de ventaja sobre el 6. El 7, en larga carga abierto el 15. Por dentro se viene filtrando el número 5. Descuentan ahora los últimos 200 metros para el disco. En la vanguardia lo viene haciendo el 8. Dos cuerpos de ventaja sobre el 7. En larga carga viene corriendo abierto el número 15. Descuentan los últimos 50 metros para el disco. El 8 enseña el camino, pocos metros. Se impone el 8 con clara ventaja sobre el 15. Tercero el 7. Cuarto el 5. Quinto el 14. Y cruzaron el disco.